Buenas tardes a todos, como ya dijo Sonia, mi nombre es María Camila, soy estudiante de artes plásticas, vivo en Argentina, y bueno, vamos a estar entonces aprendiendo un poquito del lettering y de las acuarelas. Hoy solo vamos a usar las acuarelas porque vamos a aprender un poquito cómo se usan y las técnicas. Habíamos dicho que necesitábamos las acuarelas, los pinceles, un trapito para limpiar y secar, un vasito con agua, y donde podamos mezclar puede ser, yo tengo este, o en un platico. Hoy entonces vamos a empezar con acuarela. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata la acuarela. La acuarela es básicamente un tinte, o sea, como un pigmento que se usa con agua, por eso necesitamos el agua. Digamos que con ella, ella, o sea, se basa en transparencias, podemos lograr transparencias, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este que tengo aquí. Podemos hacer universos, podemos hacer lo que queramos. Hoy vamos a empezar viendo lo básico, como para entender un poquito cómo se trabajan, vamos a ir a hacer degradaciones, vamos a trabajar un poquito lo básico. Bueno, hay diferentes tipos de acuarela, ¿no? Tenemos en tubo, que son las que yo tengo en este momento, que son estas, que abrimos acá y son así. Con un poquitico nos rinde un montón. También hay en pastillas y tenemos líquidas. Bueno, hay muchas en realidad, chicos. No sé ustedes de cuáles tienen. Cuéntenme o si pueden mostrarme ahí por la cámara para ver cuáles estamos trabajando. Bueno, hay algo que hay que saber de la acuarela, es que no usamos el blanco. Nuestro blanco es el agua, ¿listo? Entonces, háganme cuenta que la pintura blanca no existe y siempre vamos, cuando queremos blanco, es a poner aguita sola. Por eso es que les decía que se trabajan transparencias y sobre capas, una capa sobre otra capa. Bueno, entonces voy a empezar, ¿listo? Para que aprovechemos nuestra clara. Tomamos nuestro pincel, lo mojamos bien. Como la acuarela es a base, o sea, se usa con agua, entonces, yo por ejemplo, puse aquí, si pueden ver un poquito de mis colores, los que las tengan en pastilla, mojan su pincel y toman directamente de la pastilla, pero en un platico aparte, aplican así. Sí, les voy a explicar, mostrándole. Mojamos. Empieza a, si ven bien acá. Y esto, entonces, vamos a empezar aquí. Vamos a trabajar de oscuros a claros para que vean, más o menos, lo que podemos hacer. Listo, entonces. Vamos a hacer algo súper importante. Siempre bastante agua. Digamos que el pincel tiene que estar bastante mojado para, pues, lograr lo que queremos. Aquí, entonces, yo voy a ir. Claro, la diferencia entre las pinturas normales como el acrílico y, bueno, las témperas, por ejemplo. Es que la acuarela es un pigmento que se basa en el agua, o sea, se trabaja con agua obligatoriamente. Necesitamos el agua para que nos dé el efecto que queremos. Entonces, aquí, yo, por ejemplo, estoy haciendo mi cuadradito. Quiero que me quede bastante azul, entonces, cojo más. Recuerden, los que tienen la acuarela en pastilla, lavar bien el pincel antes de tomar otro color para que no se les ensucien. Ahí, ¿ven bien? A ver. Y ahora lo que voy a hacer es mojar mi pincel una vez. Lo mojo y hago el siguiente cuadradito, ¿cierto? Pueden hacer círculos también. Yo, en este caso, quiero hacer mi cuadradito. Y vemos que quedó más clarito una vez lo mojo una vez, ¿cierto? Si vuelvo y tomo agua y hago el siguiente, me va a quedar aún más clarito. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Ir de oscuro a claro. Y llegar al que es prácticamente blanco, solo con el agüito. Entonces, nos quedaría así. ¿Ven cómo se ve la transición de color? Les estábamos haciendo tonos de oscuro a claro, entonces les he explicado. Mojamos nuestro pincel, tomamos nuestra pintura con bastante color y hacemos nuestro primer color. Y de aquí en adelante, lo que hacemos es mojar nuestro pincel y seguir con el siguiente tono, solo con agua. Ya no es necesario tomar más pintura porque queremos que se nos vaya aclarando el tono hasta llegar a blanco prácticamente. Les contaba que no existe el blanco, digamos, en las acuarelas. O sea, no lo usamos porque por eso usamos el agua. Acuérdense, la acuarela hay que dejarla secar súper bien. Bien. Digamos que no... Si la movemos antes de tiempo o algo, se nos puede... Súper, Juli, ahí estoy viendo. Si la movemos antes de tiempo, la tocamos antes de que esté bien seca, pues se nos daña. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Súper. Entonces, vamos a hacerlo ahora con más colores. Limpien bien su pincel, lo secan con su trapito, vuelven a tomar agüita limpia y seguimos. Acuérdense que el tip es bastante agua. Voy a hacer aquí entonces el amarillo. Mojo mi pincel y sigo con mi siguiente tono un poco más claro. Por ejemplo, ven que el amarillo como es un tono tan clarito, ya aquí casi ya no se ve. Llega blanco súper rápido. Llega blanco súper rápido. La hoja acuarela es súper importante porque como estamos trabajando con agua, es la que resiste. Las hojas normales se nos van a romper con el contacto al agua, se rompen. Si no tienes hojas acuarela, podrías buscar una hoja un poquito más gruesa, una cartulina o algo que igual se te va a arrugar porque no es especial para acuarela, pero te puede servir un poco. Un poco más que las hojas normales que se nos romperían. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio con el amarillo, con el azul y con el rojo para que también veamos todos los tonos como se ven. Aquí entonces aplico, yo por ejemplo, con mi pincel, mojo mi pincel y las goticas que el... Dejo caer las goticas encima de la pintura y luego ya... Así los revolvemos y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿cómo vamos todos con este ejercicio? ¿Bien? Ahora vamos a hacer otra actividad. Voy a buscar otro pincel. Lo que vamos a hacer es como un degradil. Listo. Entonces, es básicamente lo que hicimos acá, pero lo vamos a hacer seguir. O sea, tomo mi pincel, digamos que lo hago con... Con el azul. Listo. Entonces, empiezo. Voy moviendo. ¿Ven que esto como está bien aguadito? Yo puedo ir moviendo mi gotica. Tomo agua, aplico y sigo. Entonces, ¿cuál es el punto que vayamos logrando el degrad? Ahí lo van viendo. Cada vez vamos obteniendo un azul más clarito. Y esto vamos a hacerlo igual que lo hicimos con los anteriores. Lo voy a repasar. ¿Listo? 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 con el rojo, acuérdense de lavar su pincel en agua y limpiarlo con su trapito antes de volver a usarlo para que no se nos mezclen todos. Entonces voy a tomar aquí mi pincel mojado, voy a aplicar agüita y empezamos. Lo mojón. Y así nos quedamos. No. Estos son como los primeros pasos como lo básico para aprender a usar la acuarela antes de hacer un dibujo o algo como que entendamos bien las técnicas y las transparencias. Podemos trabajar en capas, poner color sobre color. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a tomar un color. Listo. Voy a tomar el azul. Voy a hacer lo mismo. Voy a ir hacia adelante. Voy a mojar mi pincel. Voy a poner un poquito de agua aquí. Y voy a tomar el rojo. Listo. Hay varias técnicas en acuarela. Una de ellas se llama mojado sobre mojada. Ah, bueno. Ahí me ve mejor. Entonces, lo que hice fue empezar con mi azul, mojé mi pincel, tomé un poquito de rojo y continué. Lo voy a repetir por si no lo pudieron ver bien. Tomo mi tono. Voy, tomo un poco de agua. Aplico el agüita en mi hoja y tomo un poco del color que yo quiera. Entonces, en este caso voy a tomar verde, por ejemplo. Y apoyo mi pincel y empiezo a trasladar el color y el agua. De esta manera. De esta manera. Entonces, así, vemos como cuando aplicamos agua y encima tocamos con el color, se esparce y logramos que se nos unan. Hay algo que debemos saber de la acuarela y es que como se trabaja con agua, tenemos que soltar, digamos, un poco, tenemos que soltar un poco el control. De pronto, con las otras pinturas, podemos hacer, digamos, las figuras perfectas y todo. Con la acuarela, como es agua, el agua cuando se va secando va tomando diferentes formas, figuras. Entonces, con la acuarela, todas las figuras que, digamos, que hagamos van a ser súper orgánicas y el agua y la pintura se va a secar y va a reaccionar, digamos, como ella, pues, en el momento. Si era, entonces, es importante eso, como soltar un poquito el control de que nos quede igual o perfecto porque es agua y, pues, es así, muy orgánica. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, tenemos varias técnicas, ¿no? Vamos a hacer una que se llama mojado, sobre mojado. La vamos a hacer ya más específica para que la entiendan bien. Y es la siguiente. Tomamos nuestro pincel con agua, ¿cierto? Solo con agüita. Y vamos a hacer un círculo. Entonces, a ver, esperen que me vean bien. Entonces, voy a hacer un círculo de agua. Hice mi círculo. Hay que inclinarse un poquito para verlo, por lo que se ve. A ver. Luego, con mi pincel voy a tomar un tono. El verde. ¿Listo? Y lo voy a apoyar sobre el agua. Y van a ver cómo la pintura empieza a reaccionar. A ver, ahí me están viendo. Ahí. Empieza a reaccionar como ella. De diferentes formas, como ella quiere. Sí, puedo repetir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lavamos nuestro pincel y lo limpiamos. Luego, vamos a coger agua limpia con nuestro pincel y vamos a hacer un círculo. Solo con agua, transparente. Esto se llama mojado sobre mojada. Esta técnica. Luego, vamos a nuestra paleta. Tomamos, yo en este caso tomé color verde y lo voy a aplicar sobre el agua. Entonces, y ahí van viendo que reacciona diferente. Como les decía, como es agua, él va tomando sus formas. Y vamos a hacer varios de estos círculos. Uno con un solo tono. Bueno, te voy a explicar. Entonces, aquí más lentamente para que me entiendas. Voy a prender mi cámara. Del teléfono. A ver. Súper. Entonces, voy a mostrar aquí esa arquita para que me entiendan desde la otra cámara. ¿Listo? Así me quedó el primero que hice. Entonces, voy a lavar mi pincel para que esté limpio. Voy a hacer solo un círculo de agua, transparente, aquí. Entonces, hago mi círculo. No se ve, pues, porque es solo agüita. Pero ahí está. Si lo vemos desde abajo, ahí está. Y voy a tomar algún color. Entonces, voy a tomar rojo, aquí. Y toco donde apliqué mi agua. Lo que quiero que vean es cómo reacciona la pintura. Entonces, aquí, digamos, puse rojo. Luego, entonces, quiero también que tenga un poquito de morado. Y aquí esto, si queremos, podemos imaginar que es un planeta. Entonces, podemos imaginar que vamos a hacer varios planetas. Y empezar a experimentar. Esto es experimentar con colores. Y ver cómo va reaccionando eso. Y entonces, puedo ponerle azul. Bueno, otra, algo que es súper chévere con las acuarelas. Y vamos aquí, que digamos que vamos a hacer planetas. Es que podemos hacer experimentos con muchas cosas. Algo que todos solemos tener en la casa es sal, por ejemplo. Si pueden coger un poquito de sal y esparcirla, por ejemplo, en nuestra pintura. Ya les voy a hacer la demostración. Podemos empezar a encontrar muchas técnicas, diferentes texturas. Para el dibujo que estemos haciendo. Entonces, voy a hacer. Ya les voy a explicar lo de la sal. Es poner un poquito de sal sobre tu pintura. Y le das una textura diferente. En realidad, se puede hacer con muchas cosas. Lo podemos hacer con quitas de malte. Una gotica de quitas de malte. Nos va a dar otro efecto. Son experimentos. Que podemos hacer con las acuarelas. Y que nos van a dar resultados súper chéveres. Dependiendo lo que vayamos a hacer. Voy a hacer aquí otro. Y entonces aquí voy a aplicar una gotica. Y entonces así vamos probando diferentes cosas, ¿no? Bueno, a ver cómo nos van saliendo cosas súper lindas. Y entonces así vamos probando diferentes cosas, ¿no? Su círculo se parecía a la tierra súper. Claro. Ahí ya empezamos a ver figuras y formas. Entonces traje aquí mi sal. Voy a coger un poquito así y le aplico encima de mi pintura. Y van a ver cómo empieza, pues, a reaccionar con la acuarela. Y nos da otra textura. Voy a mostrarles aquí cerca. Bueno, está súper mojada, hay que esperar que se acerque un poquito. Pero ahí está, ¿sí? Pero ahí está mi sal. Le apliqué un poquito. Y entonces obtenemos diferentes resultados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van con estos círculos? Aquí la acuarela es de experimentar, probar, empezar a combinar colores. Entonces, como les decía, se trabaja con capas. Entonces también ya vamos a ver cómo si aplicamos un color, dejamos que se seque y aplicamos otro. Se va a ver la transparencia de ambos colores. ¿Listo? Entonces vamos terminando nuestros círculos y seguimos. Bueno, ahora lo que voy a hacer aquí, voy a hacer unas hojitas. ¿Listo? Porque quiero mostrarles cómo podemos. Voy a cambiar mi pincel con uno más delgadito. Y quiero mostrarles entonces, digamos. Voy a hacer una hojita, ¿verdad? Voy a hacer una hojita verde. Tomo aquí. Hago mi hojita. Quiero mostrarles cómo podemos combinar los colores. Y aquí, mientras esté húmedo, voy a tomar otro tono, como el amarillo, ¿cierto? Voy a limpiar mi pincel. Tomo el amarillo mientras la pintura siga húmedo. Y toco aquí mi hojita. El amarillo no se nota mucho, pero... Voy a hacer otra en rojo para que la alcancen a verme. Tenemos nuestra hojita, ¿cierto? Acuérdense de usar bastante... La idea es que nos quede como un charquito con agua, en lo que estemos trabajando siempre. Y entonces, ahora sí, tengo mi hojita y quiero aplicarle verde. Tomo el verde y toco solamente. Y la pintura solita se va a esparcir y va a quedar como natural. Ya les voy a mostrar de cerca para que vean bien. Entonces, como les decía, la acuarela reacciona. Ahí. Ahí. Entonces, hice mi hojita verde y le puse un puntico amarillo. Y ella solita fue tomando como la forma y subió... Sí, no sé si alcanzan a ver, todavía está húmedo, pero el amarillo subió hasta acá y como que se va esparciendo a medida que se va secando de una manera como orgánica, como más natural. Y bueno, la roja todavía está también mojada, pero lo mismo. Yo apliqué un puntico y ella sola como que va... va... pues, esparciéndose y tomando formita. Aquí esto todavía está en húmedo. Hay que ser súper pacientes con la acuarela para dejarla secar bien, porque si no, pues... se nos puede dañar muy fácil. Y con mover las hojas, con no mover mucho las hojas y eso. Voy a hacer aquí. Voy a tomar café. Y voy a... Algo súper importante que hay que tener en cuenta es que si no queremos que se nos mezclen los colores, tenemos que dejar secar bien. Pues, la parte que queremos antes de aplicar otro color o otra capa. Porque si no, se nos van a combinar y pues... Si no es lo que buscamos, se nos dañaría... Aquí, por ejemplo, voy a hacer un tallo de... de unas hojitas. Entonces, primero hago el tallo delgadito y tengo que dejar que se seque. Porque si no, si hago mis hojitas y toco el tallo, se me esparciría de una vez la pintura y pues... perdería la forma delgadita que quiero... que tomen. ¿Cómo van con esas hojitas? Súper bueno. Voy haciendo esto... Mientras terminan. Bueno, entonces aquí estoy haciendo mi tallo. Como quiero que me quede más oscuro, pues entonces uso menos agua, ¿no? Uso... Siempre usamos agua. Solo que a veces más y a veces menos. Como quiero que me quede con bastante pigmento, con una gotita de agua es suficiente. y hago mi tallo y dejo que se seque antes de hacerle las hojitas. Les muestro aquí de cerquita porque de pronto no... con el compu, como está más lejos. Y dejo que se me seque un momentico antes de... Sí, las hojas acuarelas son vitales para que no se nos rompan porque las hojitas normales se rompen. Entonces, por eso las acuarelas son... Entonces, la hoja acuarela es resistente al agua. Súper bueno. Entonces, ya vamos todos en el tallo. Listo. Yo estaba dejando que se me quiera el tallo y ahora voy a hacer mis hojitas. Entonces, voy a tomar mi agua. Voy a hacer las verdes. Y esto es súper importante. No importa si ya tenemos experiencia. No importa si... O sea, las bases siempre son importantes reforzarlas. Porque, bueno, digamos que la base parte todo, ¿no? Entonces, esto es súper importante aprenderlo si queremos manejar bien las acuarelas en cualquier dibujo que hagamos o en cualquier letrero. Es importante como tener las bases claritas. Listo. Entonces, voy a hacer mis hojas. Voy a tomar verde. Ya se me acabó el agüita que había tomado. Entonces, vuelvo a preparar. Vuelvo a mojar. La acuarela rinde un montón. Si se dan cuenta, ella rinde mucho. Y entonces voy a hacer mis hojitas. Hago mi hojita. Y acuérdense que mientras esté húmeda podemos intervenirla. Entonces, antes de que se me seque cojo el otro tono que quiero aplicarle. Voy a tomar café. Aquí. Y le aplico un puntico. Y ella solita se va a esparcir. Hojas acuarela hay de varios gramajes. Hay unos más bajos y unos que son más gruesas. Digamos que el gramaje es el grosor de la hoja. Entonces, cuando la hoja es más gruesa aguanta más agua. Cuando es más delgadita pues aguanta menos agua. Si no es hoja acuarela se te va a arrugar un montón e incluso se te puede romper. Por eso es importante pues es como algo importante para poder pintar bien. Voy a seguir haciendo mis hojitas. Y lavo mi pincel lo limpio y tomo en este caso yo le estoy aplicando café a la base de la hojita para que me quede un efecto más lindo. Voy a hacer una hojita amarilla para que vean también como queda en otro tono. hago mi hojita ya les voy a mostrar igual con el celular más de cerca para que puedan apreciar como bien un poquito más detallado. Y con el café bueno que tal como les pareció la clase de hoy les voy a mostrar como me quedaron aquí mis hojitas no se han secado acuérdense que hay que ser pacientes ahí tengo la cámara a ver por ejemplo yo moví moví mi hoja y se me salió mi planeta pero bueno tenemos estas estas ya están un poquito más secas ven que queda el efecto lindo estas todavía están muy húmedas pero ahí se alcanza a ver que con el puntico café que puse en la base de la hoja ya se va esparciendo y va quedando súper lindo un poquito Gracias por ver el video